Bien, abren sus libres, por favor, en el libro de San Juan, continuamos, donde dejamos en la última ocasión, capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 22, sígueme solamente con su vista. Estén orando en esta semana por los jóvenes que van al campamento y unir ahí a la Laguna Hanson, oren por el transporte, porque suele suceder que no todos los transportes llegan a la Laguna Hanson. Es una subida fuerte, pero hay que orar simplemente y defender del Señor. Y oré por el pastor Danny Ortiz, que mañana lo recopo yo, y él estará predicando también a algunos otros predicadores, que dio su servidor, y el hermano Mario Numeray también estará ahí predicando por hermanos, por los pobres, por la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos de mucha desviación. Usted no necesita ni creer la Biblia, ni tener valores cristianos para entender, para ver, para ser testigo de que este mundo es dos veces más cobrido que cuando yo era un niño. Los mundanos, los mundanos, los que no eran cristianos decían, no, eso no está bien. y hoy en día hay pastores que dicen eso si está bien, porque no le voy a contar algo no sé, oramos no, guía mi Espíritu Santo y de repente viene a la mente un pensaje de la nada, verdad vamos a creer que fue el Espíritu Santo porque la otra opción es terrible, verdad ¿cuántos de ustedes sabían que yo tengo tatuada? levanta la mano, fueron mis hijos ¿cuántos sabían que tengo tres tatuadas? dos están juntos se ven con uno, pero son dos ahí va ¿quieren ver? venga en la calle no, no los voy a enseñar ni en la calle cuando yo tenía 19 años de edad yo era un tremendo yo sé que es difícil creer eso pero yo era un tremendo y salí de mi tierra de Nueva York y fui a Texas con un amigo y llegando a Texas comencé yo a pensar en locuras ya me estaba imaginando a mí mismo arriba de una boca un Harley Davidson con el cabello largo con el chaleco de cuero con las botas y los tatuajes porque faltaría los tatuajes todavía no tenía ni el chaleco ni el Harley ni el cabello muy largo pero fui a ponerme un tatuaje llegó a ese lado por supuesto el artista que cuando los tatuajes es un hombre montano a eso se leía por todo su cuerpo a este niño ¿verdad? no eran tan populares en ese entonces porque estábamos hablando hace 40 años ¿verdad? cuando yo tenía 10 años hace 40 años pero si los militares y que otro loco traía tatuajes hoy en día cualquier persona tiene tatuajes pero yo dije quiero este tatuaje que costaba 120 dólares y me dije y ese entonces tiene mucho dinero 120 dólares es lo que dice el señor de salario y me dice el muchacho joven tú no quieres ese tatuaje si ese es el tatuaje que quiero no, no, no no, no creo que lo quieres ese tatuaje ¿y dónde? ahí en el vaso no, no, no menos ahí no, no no, no todo el mundo te va a ver si, eso es lo que quiero yo estaba imaginando y me discutió ese hombre 120 dólares iba a pagar y él discutió que no que se fue ni se fue mi mamá yo ya tenía 19 años me puso un tatuaje y después puse dos más ¿es incorrecto poner un tatuaje a un cristiano? claro que sí si los mundanos sabían hace 40 años que era un error ni siendo cristiano pero yo no voy a hablar de los tatuajes del video solo quiero usar esta ilustración para decirles que lo que hace 40 años no tanto los mundanos decían eso es incorrecto hoy en día muchos cristianos dicen ¿qué tiene de malo? no hablar específicamente de los tatuajes pero si quieres pues hay los hechos también los hago es incorrecto los cristianos no ocupamos identificamos más con el mundo ni damos sabidos ve allá no ocupamos su vestimenta no ocupamos su música no ocupamos su vocabulario no ocupamos sus actitudes no ocupamos sus diversiones ocupamos la palabra de Dios eso es lo que el mundo carece hoy en día que Dios llama y unos cristianos que paran de que sean diferentes pero que difícil es hoy en día eso las influencias de este mundo han torcido las mentes de nuestros niños desde el fin de las mentes están torciéndoles diciendo un montón de cosas igual ya estoy entrando al mensaje ni siquiera la introducción ¿verdad? he leído el pasaje pero el título del mensaje es ¿qué debemos hacer? ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? ¿qué debemos hacer? ¿qué debo hacer? Juan 6 22 el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos pero otras barcas habían arribado de Iberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús y allá no había al otro lado del mar le dijeron Raví ¿cuándo llegaste acá? nota que Cristo no contesta su pregunta más que habita otra pregunta o una declaración respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto les dijo que me buscáis no porque habéis visto las señales aunque vieron las señales las comieron del pan y se multiplicó solo ahí y de los peces sino porque comiste el pan no porque vistes la señal del pan sino porque son dragones los pueden comer y ¿quién que les voy a dar de comer otra vez? ellos así en casa mira el versículo 27 trabajar no por la comida que merece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló Dios el pan entonces le dijeron ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿qué debemos hacer? Señor bendiga su palabra úsala para la edificación de tu pueblo y para llamar pecadores al arrepentimiento ay mi Señor expresar claramente lo que has puesto en mi corazón para el bien de tu pueblo y para la gloria de tu nombre estamos perdiendo de una manera alarmante Señor nuestra juventud y los pocos jóvenes que se quedan en nuestras iglesias bueno Señor tú sabes las necesidades de ellos ayúdenme Señor a ayudar en esta tarde en Cristo amén ellos vieron en algo muy diferente en Jesús y al reto de Jesús trabajar por la comida que la vida eterna permanece ellos respondieron ¿qué debemos hacer? Jesús era muy diferente a toda la gente que ellos habían conocido no solamente por las señales no solo por los milagros Él era diferente desde lo más profundo Él era muy distinto a todos los otros hombres y a su reto a ellos trabajar por la comida que la vida eterna permanece ellos respondieron ok quieres que trabajemos para la comida que a vida eterna permanece está bien ¿qué debemos hacer? ¿qué hacemos pues? yo quiero darles tres cosas que debemos de hacer para trabajar para la comida que a vida eterna permanece en primer lugar y es lo más importante versículo 29 respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios que creáis que creáis en el que Él ha enviado la primera cosa que debemos hacer para trabajar para la comida que a vida eterna permanece es creer en Él estaba en su libertad Jesús a decir creer en María mi mamá estaba en su libertad a decir creer en la Santa Iglesia Católica aunque no existía en ese entonces pero el que hubo lo habido dicho crea en los santos ore y pide a todos los santos crea en la religión que tus antepasados te entregaron con tanto celo pero eso no dijo Cristo Él dijo hay que creer en el Hijo del Hombre hay que creer en el Mesías y Él enseñó claramente que Él mismo era el Hijo del Hombre Él mismo era el Mesías de Él creer en mí dijo para hacer las obras que dan a la vida eterna queridos hermanos el inicio es creer en Cristo ya dejar de creer en los sacramentos en lo que tú y yo hacemos y creer en lo que Él hizo en la cruz y el cabal no es creer en Él y su madre no es creer en Él y nuestras obras no es creer en Él y el estudio de la palabra de Dios o el conocimiento de la palabra de Dios es creer en Él en los primeros siglos no había palabra de Dios como tú y yo la conocemos si había rollos del antiguo testamento de los profetas de los salvos pero no había la gente no cargaba díndice acaso una pequeña porción solamente los ricos tenían grandes porciones de la Escritura creer en Él era muy sencillo que debemos hacer creer en Él primero de Corintios capítulo 2 aquí es la razón por la cual tenemos que creer en el primero de Corintios capítulo 2 y en el versículo 14 dice la palabra de Dios así pero el hombre natural ahora no está hablando de lo que nada está hablando de la naturaleza humana tú y yo nacimos con la naturaleza de nuestro padre Adán todos y es una naturaleza caída es una naturaleza pecaminosa por eso nadie nos tiene que enseñar a mentir a robar y hablar mal y etc nadie nos tiene que enseñar al contrario todo el tiempo nos andan frenando y aún somos todo eso el mal el hombre natural el hombre en su condición natural pecador no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él para ese hombre natural ese hombre sin Cristo ese hombre que no se ha sido reiterado ese hombre que no ha nacido de nuevo para él las cosas del Espíritu de Dios son pura locura es exactamente lo que tú y yo hermano pensábamos de los religiosos antes de convertirnos nosotros tenemos nuestra religión la mayoría era católica y según nosotros practicábamos nuestra religión ayer estaba testificando a un señor en la banqueta que era católico porque me dijo pero tú cuando fuiste católico que me dice que te convertiste pero deberes ser católico deberes ser a la misa pues no dos o tres veces al año así era la mayoría amén pero ponganle que fueron los 365 días al año hombre natural aunque sea religioso no decirle no entiende las cosas para eso no le ocurren y por eso la gente nos señala que somos fanáticos que la biblia que esto que el otro que mira que tanta iglesia y así estamos no las puede entender porque se han de decidir espiritualmente en el siglo XV en cambio el Espíritu acusa todas las cosas pero en los sus lados porque Dios ya los suscó en Cristo versículo 16 porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo una mente regenerada por eso dijo Cristo es necesario nacer de nuevo porque nacimos mal nacimos con una naturaleza pecaminosa así que hay que nacer de nuevo no físicamente pero espiritualmente esto lo dijo Cristo a un sacerdote el nombre un nombre dedicado un nombre fiel el sacerdote en Nicodemo ahí en Juan capítulo 3 ya 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 vimos la historia de él lo primero que debemos hacer queridos hermanos para hacer las obras de Dios que nos dan a la vida eterna es creer en Cristo pregunto usted me puede decir cuando usted creyó en él si usted está contestando siempre usted no ha nacido de nuevo el que siempre ha creído siempre es igual de siempre usted es igual de siempre no un nacimiento de nuevo es algo nuevo no os maravilláis dijo Cristo que os he dicho que es necesario nacer de nuevo Cristo lo dijo no tengo que nacer de nuevo si usted nace de nuevo usted lo sabe usted no se va a olvidar el que usted nació de nuevo amor no te acuerdas exactamente la fecha pero se te acuerda no cuando yo tengo 10 años esto pasó yo nací de nuevo verdad bueno si usted no ha nacido de nuevo hoy es el día de tu salvación al final de la predicación usted puede orar con un consejero con una consejera para las damas y ellos le pueden guiar y explicar es más detalladamente cómo nacer de nuevo y simplemente para maravillosos realmente pero con el entendimiento pero en segundo lugar que debemos hacer versículo 30 Juan 6 30 segundo lugar primero nacer de nuevo debemos creer en el libro pero ahí mismo versículo 30 le dijeron entonces que señal pues haces tú para que veamos y te creamos y te creamos que obra haces nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer Jesús les dijo versículo 32 desierto desierto digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida a uno hablaba pero es interesante esta porción cuando el dice no os dio Moisés el pan del cielo cuando ellos dicen nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer Cristo con la capacidad de leer sus mentes porque es soberano Dios encarga y amagüe a Dios con nosotros él sabe exactamente sus pensamientos y en otros lugares en varios lugares en la escritura encontramos que ellos se defienden se recluten se esconden se escudan atrás de Moisés que somos hijos de Abraham y somos ciegos de Moisés y seguimos la ley de Moisés pero ustedes que den el libro un poquito ahí están entendiendo amén ellos tenían un problema y era un problema grave tenían ignorancia de las cosas espirituales porque sus padres les fallaron fracasaron en enseñarles los verdaderos principios de la palabra de Dios del antiguo testamento de la ley porque si sus padres les hubieran enseñado bien la ley bien los principios bien el camino en primer lugar no hubieran apartado de él y en segundo lugar no estuvieran haciendo referencia a las obras de Moisés darían la honra y la gloria y el crédito a Dios pero Cristo los reprende y les dice ustedes están creyendo que Moisés es Dios el fan pero yo te voy a decir que no fue Moisés pues mi padre igual mi padre le envió a mí para darles lo que ustedes necesitan la primera cosa que debemos hacer es creer en él y la segunda cosa es debemos de enseñar a nuestros hijos a creer en él y creer en su palabra yo pregunto en esta mañana si usted enseña la palabra de Dios a su hijo ay pastor por eso los traigo a la iglesia bueno vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para enseñarles la palabra de Dios no nos vamos a contar historias no van a ir a colorear no van a ir a hacer dibujos no van a recibir la palabra de Dios pero yo estoy preguntando si usted como padre está enseñando a sus hijos la palabra de Dios tenemos que enseñarles la palabra de Dios mira que Isaías capítulo 7 hay un principio bíblico aquí es algo es un dato interesante acerca del Señor Jesucristo es una profecía y es una revelación a la vez Isaías capítulo 7 les voy a decir cómo debemos enseñar a nuestros hijos y no porque nosotros hayan sido perfectos en eso pero eso que la palabra de Dios nos enseña Isaías capítulo 7 versículo 14 por tanto el Señor mismo os dará señal y aquí que la Vergen concederá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel que se acumplió en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo y Immanuel que traducimos Dios con nosotros versículo 15 aquí está la parte que me interesa a mí comerá mantequilla está hablando de Cristo el hijo que tenía que ser dado a la humanidad comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y eso es el menú esta frase mantequilla y miel hace un tiempo yo hice un estudio y se refiere y no se refiere como nosotros ¿verdad? mantequilla y el pan y luego miel ¿verdad? no, es una mezcla y es algo que daban a los niños chiquitos y no sé si hasta la fecha hoy en día ¿verdad? yo sé que hay que tener un poco de cuidado con la miel ¿verdad? pero daban a los niños eso y está diciendo el profeta Dios está diciendo a través del profeta que a su hijo él quería que fueran alimentados de esta manera y se cumplió hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno que es la manera que deberíamos enseñar a nuestros hijos acostumbrándolos a lo bueno hasta que crezcan y están tan acostumbrados a lo bueno que automáticamente rechazan el malo porque de todo y a todo somos capaces de acostumbrarnos hasta los males olores se acostumbra la gente a los malos olores y en la persona en el cuarto dice amamos a todos amén pero no apreciamos a todos igual y se acostumbra uno y no se saca el espacio las mamás se acostumen rápido a sus bebés y no son tan malos esos olores pero si como quieren nadie quiere un pañal viejo en su carro encebrado a ver pero lo amaste como nada se acostumbró ¿cuántos de ustedes le decían el picante la vaca de la mano? la vaca de la mano no se foco la vaca de la mano se dice el picante ¿dónde están los arrochos? la vaca de la mano ok te acostumbraste a ese niño por eso te gusta ahora yo como picante a mí me gusta pero a mí me acostumbraron de grande no lo anhelo no lo busco porque aprendí a comer el picante ¿verdad? sobre todo para agradar y enriquear ¿verdad? y es de ver el cruz y me gusta pero no saben una cosa que si no hay salsa yo hago de mal humor ¿verdad? como ustedes ¿cómo que no hay salsa? la tortilla ¿cómo que no hay tortilla? tienen que comer ocho tortillas ponte de 10 hermano por favor y si hay tortillas y si no está igual o sea porque no me acostumbraron de chiquito nuestros hijos se acostumbran de cualquier cosa desde chiquitos pero la intención de Dios para nosotros que somos de su pueblo son tensiones que nosotros aprendamos a acostumbrar a nuestros hijos desde chicos a lo bueno hasta que ellos sepan desechar los malos pero hoy en día por eso algunos padres no dejan a sus hijos ir a ninguna parte porque son sensibles a este principio bíblico a esta verdad aunque no lo aprendieron en la biblia porque tienen sentido como un hombre no quieres que tus hijos hagan groserías pues no los dejes ahí correr y juntar con los groseros de tu privada no sé es injusto padre porque insusivos soltan con los bancos allí del barrio y todos hablan puras groserías y luego soltan una grosera de tu hijo allá y lo castigas no castigas de ti mismo tonto tú eres el tonto no el niño tú tú lo mandas y tú lo dejas ahí está acostumbrándose a hablar mal con sus amigos y luego habla mal y tú lo castigas no castigas de ti mismo tú estás ahí para protegerlo de todo esto hoy en día es una cosa terrible y ya de donde escapamos de las malas influencias cuando yo era mi mamá no era no era cristiana y ni siquiera una santa ni siquiera una mujer muy consagrada pero era una mujer con sentido común hey no vas con estos amigos pero son mis amigos no hay que no vas a ir y bórale y no vas a tal parte ¿dónde vas a tal parte? tienes que mentir para ir allá yo sé que eso son nunca ingresos ¿verdad? porque se dice no voy a tal parte no no vas para allá y hoy en día ni sabemos ni siquiera pregunto y con todo respeto hermano hermano no no para echarles una carga o criticarlos o señalar pero los padres van a trabajar temprano y los hijos van solos a la escuela y cuando regresa a la escuela tampoco están los padres y están solos en la casa y aprendes la tele y todo tienes tele fíjate nosotros de vez y cuando aprendemos la tele y aprendimos la tele y ay 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 wow como feliz de la tele están muy callados hermano es tu responsabilidad a enseñar a sus hijos acostumbrarlos a lo bueno desde chiquitos porque oígame si se están acostumbrando y se están acostumbrando a lo que hay en este mundo si tú no los estás guardando y acostumbrándolos a las cosas buenas créanmelo ellos los vecinos no los van a cuidar los maestros en la escuela la bebé no los van a cuidar los otros alumnos en las escuelas públicas estos no los van a cuidar estos no los van a imitar al cigarro estos no los van a imitar la marihuana estos no los van a imitar al sexo al mismo en el bar el sexo oral a estos no los van a imitar oigan si me asusten allá ustedes que tienen mi edad no se hagan así si nosotros hace 40 50 años cuanto más hoy en día tú crees que el mundo ha mejorado el mundo ha ido para abajo hermano hermana y visitante la palabra de Dios nos está acostumbrando que debemos hacer debemos crear a nuestros hijos digo Cristo y sus padres fallaron no los enseñaron bien mira yo no soy mejor que cualquier que está aquí yo soy un pecador igual como todos ustedes pero Dios me dice algo mis hijos jamás usaron una escuela pública ni siquiera la universidad ni siquiera no los estoy criticando no estoy señalando yo sé que en las universidades públicas y bueno pero ya están grandes ya están formados pero aún así está difícil me han platicado lo que hacen aquí en la UABC en el estacionamiento en los carros no me lo han platicado yo no lo he visto pero me lo han platicado gracias no mismo que hacíamos hace 40 años pero éramos más prudentes nos escondimos me contaron mi día desesperadamente pero ya no más en la universidad ya en la prepa ya en la secundaria ya en la primaria acabo de escuchar en una noticia ayer un niño de 12 años de edad de 12 años de edad fumando la marihuana y ¿qué hizo? mató al edad no me acuerdo 12 años desde ya 11 años 10 años ya en las primarias hay tienen droga hay tienen sexo ¿saben lo que es? lo que aquel de lo de chute nomás lo hace porque el sueldo dijo gracias no me ven como que no saben lo que estoy diciendo es la verdad esa es la verdad tenemos que enseñarnos nuestros pequeños queridos hermanos tenemos que protegernos Cristo fue a Jerusalén con sus padres y se quedó ahí pero fue la primera vez cuando tenía 12 años cuando tenía 12 años entonces lo llevaron allá y se quedó allá pero cuando lo encontraron en el templo ¿qué es lo que estaba haciendo? no andaba con los otros chamacos ahí jugando en el teléfono ¿verdad? con sus ocenas ahí nuevos ocenas y viendo monografía jajaja viendo atrás de los edificios no estaba en el templo él haciéndoles preguntas a los mismos doctores de la ley y ellos ofendidos de su sabiduría porque era un muchacho que a ese chico le dieron mantequilla y miel hasta que fue informado y acostumbrado a lo bueno y cuando le ofrecieron lo mal le dijo esto no me no me da sal perdón mis hijos de lo que yo sé mis hijos jamás han tomado un tramo de alcohol de lo que yo sé si lo han hecho lo han descondido bien y desde que yo recuerdo siempre nos tengo vino en mi casa con alcohol la que a mí me gusta para manejar la carne mi esposa la más atragada en toda su vida y yo desde que me convertí bueno unos meses después tomé otra vez pero desde ese entonces hace como 20 años no he tomado bien y en mi casa se quedan y los bebés 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 nunca se han tocado ellos y se lo han tocado no lo han tocado porque he estado siempre porque están acostumbrados a otras cosas además casi en los solos tomamos refrescos casi no tomamos porque mi esposa nos acostumbró a agua por favor me están acostumbrados a tomar agua yo lo animaría a pensar a dónde van a comer sus hijos cuando es tiempo de inscribirlos en la escuela porque son sus hijos que van a dar tu felicidad en tu vejez porque van a hacer sufrir toda tu vejez que van a andar ahí de enfergueros que van a andar ahí de drogadictos que van a andar ahí de locos no, sí te van a dar nietos pero no van a poder disfrutar tus nietos porque van a ser una acá y una allá y una allá y con de todo clase ¿sí? ¿me estoy explicando? sí, sí estoy explicando claro ¿qué hacemos entonces? protejemos hermanos protejemos haz el esfuerzo hagan el sacrificio no nos entregues a las escuelas públicas ah ya sé pastor tú quieres que nos entendimos aquí en la historia del camino mira esa es la verdad para mí sería mejor si cerraran la escuela sería menos dolor de cabeza sería menos gastos y mi vida sería mucho más tranquilo pero eso no te conviene a ti los míos ya salieron mis nietos las puedo educar yo en mi casa si Dios quiere los vas me comete pero ustedes necesitan la escuela cristiana hay otras escuelas buenas también está la puerta abierta nada más es un poquito más caro pero si quieres que es padre yo la voy no nos entregues a sus hijos a las escuelas públicas nada más crucen el sentido como no nos entres a tú un estudiante de la biblia nada más crucen el sentido como que hay allá aquí en la iglesia les tenemos por una hora por dos horas por los muy fieles cuatro horas de toda la semana ahí en las escuelas tienen cinco o seis horas y hay y después salir de clases va con los amigos allá en tal parte y otra parte y a las casas y allá y se forman amistades con gente que no convenga ay no es muy buen muchacho déjame preguntar ese es un buen muchacho viene a la iglesia tiene temor de Dios que por su propia convicción este amiguito este amiguita de tu hija de tu hijo viene a limpiar la iglesia y con temor de Dios al pastor pero 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 si muy buena gente no no muy buena gente es hijo del diablo ¿por qué te engañas sobra mamá? y después viene a mí y dice no 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 ¿con quién se fue? con un gigantón que tiene 11 años 12 años 13 años encontró en el internet pero si les enseñamos a esos chiquitos nos acostumbramos a lo bueno para ver y el malo es que es bueno ¿qué? mire como viene el círculo bien 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 está conmigo Número 3 Para dejarles algo Más libre a mí Juan capítulo 6 Oh hermanos, aprovechen lo que Dios Se está poniendo delante de ti Es un milagro que Dios se está poniendo Aprovechen de todo Todo es bueno para sus hijos Y sus hijos van a estar agradecidos Más adelante Miren, te vas a invertir No sé cuánto es la colectura de la escuela Pero te vas a invertir ahorita En la escuela o después En la cárcel Después en los abogados Después en las huelgas Después en tu salud Porque afanado Y triste Bueno, estresado Porque ando allí pandillero Hasta tener amenazas Porque ya mataron el chamato Juan capítulo 6 Versículo 28 Entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer? Para poner en práctica Las obras de Dios Esa parte me llama mucho Me llamó mucho la atención Respondió Jesús Y le dijo Es de la obra de Dios Que creáis en el que Él ha enviado Le dijeron entonces Perdóname hermano Le dijeron entonces Que Señor pues haces tú Para que creamos Y te creamos Que obra haces Con unos panes Y unos peces Almitó como diez mil personas Hasta que les molía la panza Y el Señor subió al monte Y ellos ya lo vieron Los apóstoles se fueron En una panza Y dijeron Vamos a buscar Y sabiendo Que rumbo iban Y dieron la vuelta Algunos caminando Tal vez Y otros subieron Otras panas Que llegaron ayer Y cruzaron Buscándole a Jesús Y ellos mismos Le buscaron Porque Él multiplicó El pan Y hizo ese tremendo milagro Y le dicen A ver que señalos hace Ustedes me buscan Porque multipliqué el pan Hició un milagro tremendo De verdad de ustedes Y ustedes por eso me buscan Y luego dicen Que señalos ofreces ¿Qué haces para convencernos? ¿Qué debemos hacer? No sean necios ¿Qué debemos hacer? No sean necios Usa la cabeza Que Dios te ha dado En tu vida Dios te ha transformado En tu vida Él te ha hecho un milagro En tu vida En tu familia Dios me hizo celebrar En las vidas de otras personas No le pides más a Dios No seas un necio Tú has visto El testimonio Del poder de Dios En tu propia vida Tú, perdóname Algo así Como usted me hiciera Ahora así Usted mismo Tragaron el pan No sé necios Dios te ha demostrado Dios te ha enseñado Dios te ha transformado Yo no sé Debo seguir a Dios Señor 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 Sin esto ¿Qué debemos hacer? Servir a Dios Haz la voluntad De trabajar Para la comida Que no se echa a perder ¿Cuánto nos esforzamos Para comer dos pacos? Y de casualidad Soy el pastor Amén Pero Amén Eche de ganas Eche de ganas Trabajando Lo que da A vida Que permanece Vida eterna En tu propia vida En tu matrimonio Con sus hijos Con sus padres Amén Y para sus vecinos Aquellos que te caen mal Aquel chorrillo Que anda ahí Echando el ojo A tu mina Pues más Probablemente ya lo robó Y te estás aquí En el pueblo ¿Qué ganas de para Cristo? Háblele de Cristo Ay pastor Usted cree que este bruto Este ingrato Este chorrillo ¿Y tú? ¿Qué eres un angelito? Tú eres un angelito Cuando te hablan Hasta hablas de mí ¿Verdad? No Tú eres un diablo También Igual como él Amén Diablo te habló Y Cristo te transformó Hay que ser A su vez Hay que Dar a nuestros hijos Educación Desde chiquitos Hay que acostumbrarnos A lo bueno Solamente Por eso Por esa razón Yo sé que yo soy Un anticuado Yo soy Bueno Del principio Porque me ve en la cara Y dicen Es que es un ringo Pero que conozco Que viene aquí en Holandia Pero si el ringo viene por acá Y lo rechazas Como quiera A nuestros hijos No nos permitimos televisión Hasta la fecha Y están bien Y tú Sin la tele No me van a revelar ¿Y sabes por qué Te van a revelar? Porque tú Nos acostumbraste A tu chino Delen Por eso Por eso Por eso te van a revelar Y si desconectas Allí el cable Si tuvimos televisor Si pusimos videos De historias bíblicas Y cosas así Y cosas de educación No history channel Eso es del diablo No 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 Eso también es del diablo No Nosotros pusimos video Y todavía están Las colecciones de videos Que nosotros Si invertimos Pero televisor No Un día Va a ser cuarto Y el chico Ahí está Y estaba viendo Los partidos de basquetbol Y yo dije Este ingrato Conectó una antena Ándelo por ahí Entonces me paré Y me puse Ya estaba grande No hace mucho Entonces me metí En su cuarto Me senté ahí A ver el juego Y dije ¿Cómo sacas? Me hice su video Acabar Es un video Ah si son Fueyos de hace 30 años Cuando no son Ni uno Ni uno Es gratis Es gratis La introducción Era gratis Y ese es el post gratis Ni uno de los subedores Ni uno Ni uno Tenía un tatuaje Hace 30 años Los subedores Ni uno Ni uno Tenía un tatuaje ¿Cómo han cambiado las cosas? No porque Los cristianos Porque era algo Indecente Porque Te identificaba Con una puta Pero Ya que eso Nunca tienen Tele Y teléfonos Tanto Con los mismos teléfonos Cuando fueron A la universidad Les dijeron Que se compramos Sus rubricas Con base de teléfono ¿Ya? Si ellos Saben controlar Sus teléfonos Hoy en día Pues ya es problema De ellos Pero nosotros Si los nos procuramos Y ser chiquitos A lo bueno Y hermanos Eso es lo que Te hace falta hacer Porque vas a venir Llorando Con muchos problemas Y no voy a poder Ayudar A ti mismo Hoy en día Protege Sus hijos Y no sean Esos Dios te está Buscando el camino ¿Amen? ¿A qué creen? Vamos a orar Padre gracias Que vamos a nos caminhar Por su palabra ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Debemos creer en ti Debemos educar bien A nuestros hijos Desde chiquitos Acostumbrados A lo bueno De tal manera Que automáticamente Rechacen lo mal ¿Qué debemos hacer Señor? Debemos Ser sabios Y reconocer Que has Obrado ya Milagrosamente En medio nuestro No ocupamos Su reseñar Señor Que ocupamos Nosotros Poner las manos Al Ayudamos pues A veces Enquilados Nadie está abriendo El piano está tocando Dios Ya ha hablado ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no ores? ¿Por qué no piensas Dios ayuda? A veces Habrá alguien aquí Que no está seguro De su destino Eterno Este mal Y el que si hoy Llegas a morir Estás seguro Que querías Estás la gloria ¿Has nacido de nuevo? ¿Me puedes decir De ti Que naciste de nuevo Cuando? Si no ¿Por qué no recibes A Cristo Hoy? A consejeros Y consejeras Listo Ahí parados Viendo Buscando Solamente Levanta la mano Y alguien Y alguien Y a su lado Va a ir Solamente Levanta la mano Yo quiero Yo quiero El cielo Yo no quiero La condenación Aquí está mi mano ¿Quién dirá yo? Aquí está mi mano Gracias a Dios ¿Quién dirá yo? A un consejero ¿Quién más? ¿Quién más? Yo no quiero Verderle Y ir a la condenación No, yo quiero Ir por Dios No sé que soy Pecador Pero no No que He nacido Nuevo No sé qué es ¿Me la pueden explicar? Aquí está mi mano Hablarle más A consejeros y Concijeras Esperándome A ayudarte Ahí en privado ¿Quién más? Yo no estoy seguro De mi destino Eterno Sí, por favor Yo quiero Esa vida eterna Que ofrece Cristo Hablarle más Solamente levanta su mano Y alguien te va Allí en su lugar Allí en privado ¿Qué más? ¿Quién dirá yo ya recibí a Cristo? Pero no he sido bautizado Hoy quiero ser obediente Quiero seguirle En el bautismo Aquí está mi mano Creo que todos Solamente levanta la mano Ya me voy Hoy quiero Seguir a Cristo En el bautismo Y Dios Bendiga a mi mano Ahí atrás A aquel lado ¿Quién más? No, yo no he recibido A Cristo Lo quiero recibir Aquí está mi mano Hablarle más Solamente levanta la mano No rechaces al Salvador Olvídese de tu religión Gracias a Dios Dios ¿Quién más? No, no No es una religión Es una relación Con Cristo Él me dio Nadie más Él pagó el precio Él dijo Yo soy el camino La verdad De la vida Nadie viene al pago Sino por mí No por mí Y algo más O algo más Solo Cristo Confía en Cristo Cristo te ama Cristo Voy yo por ti Cristo te ofrece En el eterno Acéptalo Y quien más De la vida Aquí está mi mano Hablarle más Hablarle más Hablarle más Oh hermanos Toma decisiones Para guardar Lo más precioso Que Dios Le ha dado Tus hijos Oh Esos pequeños Te van a hacer Felices Más adelante Va a ser dulce La niña Ahí con ellos Y sus nietos Cuando la comunión Es íntima Y dulce Porque ellos Reconocen Que tú sacrificaste Para guardarlos A ellos Gloria a Dios ¿Quién más? Yo también Necesito Cristo Aquí está mi mano Hablarle más Antes de terminar Estoy punto de terminar Pero si Dios Está tocando Su corazón Solo levanta De la mano Alguien Está perdida Y la Hablarle más Padre Gracias te doy Por tu palabra No somos Dignos Señor De tu ayuda No merecemos Tu paciencia Y tu misericordia Y tu gracia Y tu amor No merecemos El castigo Pero En tu gracia Por tu misericordia Y porque nos amas Contamos Con una salvación Tan grande Gracias Señor Por el sacrificio De Cristo A nuestro favor Señor Ayúdenles Aquellos que salieron Con los consejeros A entender Tainamente El mensaje De salvación Y ser salvos De verdad A entregar Sus vidas A ti Y a ellos Los hermanos Que tomaron Decisiones En esta mañana Ayúdenos a todos Señor Y a proteger Nuestros hijos Nuestros nietos O este mundo Los quiere consumir Los quiere destruir Los quiere travertir Ayúdenos Señor Danos algo Y danos recursos Ayúdenos Conforme tu gracia En Cristo Jesús Amén Amén